Uno de los cuestionamientos que se hacen los niños es, ¿qué profesión desempeñaré de adulto? Las más comunes, ser doctor, bombero, policía o maestro. Esta última profesión pensaba desempeñar a Araceli cuando tenía 10 años de edad y estudiaba en la escuela Cuauhtémoc de la colonia Piedrabola, donde además guarda como un tesoro especial unas fotografías de cuando fue reina. Me devuelvo, uno, dos, tres. Al paso del tiempo su sueño se hizo realidad. Regresó al mismo plantel, pero ahora como maestra de primaria. De niña me gustó y típico como las niñas que queremos ser maestras, jugaba a la escuelita y siempre. Comenta que tiene 11 años como profesora de esa escuela que la dio crecer, donde aprendió las primeras letras y los primeros números. Conocimientos adquiridos que ha compartido con cientos de alumnos que han desfilado por sus manos en esas aulas llenas de recuerdos. La maestra Araceli tiene 17 años de formar parte del Gremio Magisterial de Sonora. Incluso con satisfacción platica que ha tenido alumnos cuyos papás fueron sus compañeritos de clases allá por el año de 1979. Eso sí, nunca me imaginé volver a estar en mis antiguos salones donde estuve, donde cursé mi primaria. Y es la verdad pues muy bonito porque tengo alumnos que son hijos de mis compañeros. Entonces imagínate, vienen los papás a la junta y son mis compañeros. Aunque ahora los tiempos han cambiado, la satisfacción de indicar el destino de los alumnos sigue siendo el mismo. Un maestro, señala la profesora Araceli Tamayo Matrecitos, debe brindar educación infundada en valores. Tú sabes todo lo que estamos viviendo, todo lo que ven en la televisión, en el internet, entonces nuestra labor es todavía más, más ardo. Está bajo nuestra responsabilidad de inculcar los valores a los niños que crezcan integralmente. Una niña que pensó ser maestra, ahora una maestra que piensa seguir en las aulas mientras la vida así lo permita. Con imágenes de Paco Ruiz, Cintia Limón, Noticias Telemax.